¿Qué debes tener en cuenta para usar el símbolo de acreditado? Si estás en proceso de acreditación, no hagas uso del símbolo de acreditado ni menciones que estás bajo dicho proceso, hasta que tu certificado de acreditación se encuentre publicado en el directorio oficial de acreditados. Sin importar cuál sea el medio o aplicación, use siempre el símbolo de acreditado en compañía del logo de tu OEC, junto al código y la norma que encontrarás en el certificado de tu acreditación. Si usas el símbolo de acreditado en documentos, piezas gráficas, videos, sitio web, presentaciones o cualquier otra aplicación que incluya resultados o información sobre servicios de tu OEC que no estén cubiertos por la acreditación ONAC, recuerda señalar cuáles servicios están acreditados. La estrecha proximidad que define el Reglamento de Uso de Símbolos de Acreditado de ONAC tiene como propósito impedir que se ubique otro elemento o logo entre el símbolo de acreditado y el logo del OEC, para evitar confusiones sobre el titular de la acreditación. El anexo del Reglamento de Uso de Símbolos de Acreditados incluye también una guía de colores con códigos. Esta guía será útil para quienes realicen la impresión litográfica. También existen dos versiones del símbolo de acreditado, una vertical y otra horizontal. Y bien sea para uso impreso o digital, sus medidas mínimas son que no se veamos en el caso de la aplicación ONAC, ¡Claro! El anexo del Reglamento de Uso de Área